Tormentas rugen hoy, como hace tiempo atrás Me suena familiar Camino sin final, tropiezos al andar Conozco este lugar Las olas altas podrán ser Pero esto no es el final, esto no es el final Aunque en valles mi sombra esté Pero esto no es el final, esto no es el final La noche está por terminar, respuestas pronto llegarán Segura estoy, puedo confiar Este no es el final El final El final Tiene mi corazón Aunque oscuro está, pronto amanecerá Es hora de cambiar No puede estar igual Cada promesa que hiciste cumplirá Las olas altas podrán ser Pero esto no es el final, esto no es el final Aunque en valles mi sombra esté Pero esto no es el final, esto no es el final Padre, estoy en el agua Siento que me hundo Pero estás conmigo Olas me golpean Sácame del fondo Escucho un estruendo Pero veo la luz Pero veo la luz Las olas altas podrán ser Pero esto no es el final, esto no es el final Aunque en valles mi sombra esté Pero esto no es el final, esto no es el final La noche está por terminar, respuestas pronto llegarán Segura estoy, puedo confiar Este no es el final El final El final Este no es el final El final El final Estoy junto a ti Mirando hacia el cielo me pregunto qué haré No tengo muchas fuerzas, siento desaparecer Me diste vida y sueños, razón para seguir Porque esto es tan difícil para mí Dices go, go, go Y yo no, no, no Dices estoy aquí Yo no me voy, voy, voy Digo I don't know Dices camina en fe Aún no lo entiendes Yo tus pasos guiaré Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Cree que algo nuevo haré Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estando frente al mar Sé que es hora de cruzar Hundiéndome en las olas de la inseguridad No hay planes, no hay vistas Siento que me perdí Porque esto es tan difícil para mí Dices go, go, go Y yo no, no, no Dices estoy aquí Yo no me voy, voy, voy Digo I don't know Dices camina en fe Aún no lo entiendes Yo tus pasos guiaré Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Cree que algo nuevo haré Estoy junto a ti En medio de la tempestad Estoy junto a ti Cada mañana al despertar Estoy junto a ti En la cima hay profundidad Estoy junto a ti Tú sabes que yo no te soltaré No me soltarás, tú siempre estás conmigo En el caminar a veces me fastigo Tú me fortaleces, por eso sigo Y en medio de la tormenta tú eres mi abrigo Y aunque a veces mis días no son tan felices Y puede que en el caminar me atemorice Pero tu paz hace que me tranquilice Y una voz del cielo dice Estoy junto a ti Estoy junto a ti Gracias papá Diogo que tú siempre estás conmigo Estoy junto a ti Y él está contigo Él está junto a ti Mani Montes Cree que algo nuevo haré Estoy junto a ti Fiel 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 a tus palabras Dios 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 que nunca cambia Incomovible es tu amor Es mi seguridad No desespero porque sé que estás aquí Hoy puedo caminar en tu perfecta libertad Tu gracia y tu favor están en mí por siempre Oh 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 mi vida, haz lo que quieras, te cuento en eso, a ti mi rey Fiel, fiel, fiel a tus palabras Dios, Dios, Dios que nunca cambia Incomovible es tu amor, es mi seguridad No desespero porque sé que estás aquí Hoy puedo caminar en tu perfecta libertad Tu gracia y tu favor están en mí por siempre Junto mi vida, haz como quieras Te pertenezco a ti, mi rey Junto mi vida, haz lo que quieras Te pertenezco a ti, mi rey Jesús Fiel, fiel, fiel a tus palabras Del cielo a mi lugar Dejando el trono atrás Yo iba a morir No me dejaste ir No me dejaste ir Tu gracia y tu favor Jamás podré pagar Mi colba Mi colba Tú borraste Me has dado libertad Pagaste un gran precio El trono te costó Te humillaste por mí Grandioso Rey Grandioso Rey Moriste en esa cruz Diste todo de ti Te entregaste por mí Grandioso Rey Su muerte Su muerte y vida dio La tumba floreció El velo se rasgó Tú has vencido, Dios Su muerte y vida dio La tumba floreció La tumba floreció El velo se rasgó Tú has vencido, Dios Pagaste un gran precio El trono te costó Te humillaste por mí Grandioso Rey Grandioso Rey Moriste en esa cruz Diste todo de ti Te entregaste por mí Grandioso Rey Grandioso Rey Por quien Tú eres Por lo que hiciste Te adoramos Te adoramos Por quien Tú eres Por lo que hiciste Te adoramos Te adoramos Por quien tú eres, por lo que hiciste Te adoramos, te adoramos Gracias a su nombre Por quien tú eres, por lo que hiciste Te adoramos, te adoramos Pagaste un gran precio El trono te costó Te humillaste por mí Grandioso Rey Moriste en esa cruz Diste todo de ti Te entregaste por mí Grandioso Rey Grandioso Rey Grandioso Rey Grandioso Rey Grandioso Rey Grandioso Rey ¿Quién diría que te amaría Toda la vida? ¿Quién diría que en vez de lluvia El sol pasaría? Nuestra historia fue escrita en el cielo Y no tiene final Prometo amarte, por siempre cuidarte Eres mi realidad Te busqué Te encontré, te encontré Y hoy mi corazón completo está Te soñé, desperté Y en la luz de tus ojos Y en la luz de tus ojos pude ver Y saber Sé que el amor de mi vida eres tú Solo tú ¿Quién diría que en vez de lluvia ¿Quién diría que el sufrimiento Se ha marchado ya? ¿Quién diría que no es un sueño Que hoy en vez de lluvia Que hoy a mi lado estás? Nuestra historia fue escrita en el cielo Y no tiene final Prometo amarte, por siempre cuidarte Eres mi realidad Te busqué Te busqué Te encontré Y hoy mi corazón completo está Te soñé Desperté Y en la luz de tus ojos pude ver Y saber Que el amor Vida eres tú Vida eres tú Te busqué Te encontré Y hoy mi corazón completo está Te soñé, desperté Y en la luz de tus ojos pude Te busqué, te encontré Y hoy mi corazón completo está Te soñé, desperté Y en la luz de tus ojos pude ver Y saber que el amor Mi vida eres tú Perdido por el mundo sin rumbo y sin dirección Voy caminando de la mano con el fracaso Todo está perdido Intentarlo no tiene caso Pues he perdido las batallas de la vida Aquí me encuentro en un callejón sin salida No creo que haya cura para esta herida Y escucho una voz de repente Hablando a mi corazón suavemente Diciendo hijo mío Yo te amo eternamente Y te voy a sanar Y vuelvo a respirar Mi corazón vuelve a palpitar Y quiero cantar Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La frente de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Mi vida tiene sentido Por ti lo vivo Eres porque suspiro Y tu amor Es la razón de la existencia Maestro, su autor por excelencia En ti no hay coincidencia Mi vida ya no es una valencia Es el reflejo de tu amor Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La frente de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Y esta oportunidad Yo la voy a aprovechar Yo no vuelvo para atrás Contigo me quedé ya Me quedé ya No hay nada No hay nada Que me enamore más Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La frente de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La frente de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Tú me rescataste Annalie, esto es vida nueva, Inspire Company, por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy tengo vida nueva y tengo luz, te amo Jesús, te amo. Es que si tú vas conmigo, por el camino en que vaya, derribaré la muralla, que se quiera atravesar, no hay gigante que valga, si tú estás a mi lado, voy tranquilo y confiado, ¿por qué me llenas de paz? Dios, quédate conmigo, por la eternidad, quédate conmigo Dios, por la eternidad. No quiero sentirme sola, quiero sentirte conmigo, si tú no vas a mi lado yo no doy ni un paso más, prometo que no me muevo si no te siento a mi lado, yo no voy pa' ningún lado si tú conmigo no vas. Es que si tú vas conmigo, por el camino en que vaya, derribaré la muralla, que se quiera atravesar, no hay gigante que valga, si tú estás a mi lado, voy tranquilo y confiado, ¿por qué me llenas de paz? Dios, quédate conmigo Dios, por la eternidad. Tu presencia va conmigo, ahora sí siento descanso, aún en medio de tormenta siento en mi pecho tu paz, que este momento sea eterno, no te vayas de mi lado, te honrezco cada latido, te ofrezco mi respirar. Es que si tú vas conmigo, en el camino en que vaya, derribaré la muralla, que se quiera atravesar, no hay gigante que valga, si tú estás a mi lado, voy tranquilo y confiado, ¿por qué me llenas de paz? Quédate conmigo Dios, quédate conmigo Dios, por la eternidad. Quédate conmigo Dios, quédate conmigo Dios, quédate conmigo Dios, por la eternidad. Quédate conmigo Dios, 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 quédate conm Quédate conmigo Dios por la eternidad Que si tú vas conmigo no hay por qué te ver ¿Quién te dijo que no eres suficiente? No dependes de lo que dice la gente El espejo no define quién tú eres Las heridas te ayudan a ser fuerte Vales más que maquillaje en tu cartera Tu estatura no se mide como sea A los rubíes no alcanzan tu belleza Tu corona no fue puesta por cualquiera Cuando creado en el cielo es perfecto Por ti pagaron un alto precio Deja de llorar, vuelve a sonreír Una nueva canción es puesta en mí No pares y sigue andando No pares y sigue andando No pares y sigue andando Tu historia acaba de empezar No pares y sigue andando No pares y sigue andando Aquí tu historia acaba de empezar Mira cómo son las cosas cuando no lo esperas Y aparece Dios Es tiempo de mirar arriba Nunca se te olvida lo que prometió No importa quién venga, yo estoy contigo De la mano camina conmigo Sigue caminando, don't stop Pales más que maquillar en tu cartera Tu estatura no se mide como sea Los rubíes no alcanzan tu belleza Tu corona no fue puesta por cualquiera Lo creado en el cielo es perfecto Por ti pagaron un alto precio Diga de llorar, vuelve a sonreír Una nueva canción respuesta en ti No pares y sigue andando No pares y sigue andando, oh oh No pares y sigue andando Tu historia acaba de empezar No pares y sigue andando No pares y sigue andando, oh oh No pares y sigue andando Tu historia acaba de empezar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Vamos con el coro Keep on walking, go No pares y sigue andando No pares y sigue andando No pares y sigue andando Tu historia acaba, no cesa No pares y sigue andando No pares y sigue andando No pares y sigue andando Tu historia acaba de empezar Te llevaste mis dudas Apareciste en mi camino Con tu mano me ayudas Quiero vivir siempre contigo Y correr a tus ríos En busca del agua que llene mi sed Todo lo que anhelo Lo encuentro a tu lado Mi dulce Señor Tú, el guardián de mis sueños De mi vida, el dueño Mi morada y mi canción Tú, el guardián de mis sueños En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón Te llevaste mis dudas Apareciste en mi camino Con tu mano me ayudas Quiero vivir siempre contigo Y correr a tus ríos Y correr a tus ríos En busca del agua Que llene mi sed Todo lo que anhelo Yo lo encuentro a tu lado Mi dulce Señor Tú, el guardián de mis sueños De mi vida, el dueño Mi morada y mi canción Tú, el guardián de mis sueños En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón Tú, el guardián de mi corazón Tú, el guardián de mis sueños De mi vida, el dueño Mi morada y mi canción Tú, el guardián de mis sueños En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón El tenerte a mi lado Trae paz a mi ser Refugiada en tus brazos Yo segura estaré Dos naciones, una sola bandera Este es Colombia y Ecuador, papá Mi morada y mi canción Mi cerdo da paz y Adalil Mi sueños En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón Tú, el guardián de mis sueños De mis sueños De mi vida, el dueño Solo tú El guardián de mis sueños En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón Rindo a ti mi corazón Estoy bailando a ti mi corazón En tu amor todo lo puedo Rindo a ti mi corazón Rindo a ti mi corazón Rindo a ti mi corazón Tengo bailando a ti mi corazón Eres el guardia de mis sueños En tu amor todo lo puedo Y con mi corazón Un día como hoy llegaste Y desde el cielo aterrizaste Un día como hoy cruzaste Y mi sendero alumbraste Fue fácil reír Al verte aquí No estaba lista lo confieso Y de repente en un momento Tus ojos dieron el aliento Y el empuje que hoy siento Fue fácil creír Fue fácil creír Al verte crecer Mi mejor regalo Así otro Aquí están mis brazos El principito azul Esta canción lleva tu nombre Esta canción lleva tu nombre Una mirada tuya basta Para llenar de luz mi alma Una caricia en mi desata Una caricia en mi desata Un loco amor que me abraza Dichosa soy yo Dichosa soy yo Me has hecho mejor Mi mejor regalo Mi mejor regalo Esta canción Esta canción es mi amor que me abraza Esta canción lleva tu nombre Esta canción lleva tu nombre Y lleva tu nombre Esta canción la canción Tu muñeca de cartón diciéndote hasta luego amor Atrás quedó Tu faldita de recuadros Tu lapicito de color Hoy puedo ver Que la pequeña que dormía Entre mis brazos De un momento a otro y con el paso De unos años Me fue creciendo, no es pequeña Se me ha vuelto una mujer Quiero dejar Como un susurro hecho canción En tu regazo Como muñeca dormidita Entre tus brazos Dios te bendiga hoy y siempre Es mi deseo amor Te amo Te amo Atrás quedó Esos juegos infantiles Que jugábamos tú y yo Atrás quedó Ese juego en el parque Y tu orcito dormido Y tu orcito dormilo Hoy puedo ver Que el viento juega Estaba enredándote en emociones Que ahora te inquietan otras letras Otras canciones Que la nieta preferida De la abuela ya creció De la abuela ya creció De la abuela ya creció ¿De la abuela ya creció Atrás quedó Te amo papá Quiero agradecerle a mi papá públicamente Y también mi mami si puede pasar aquí adelante Por favor